Tenemos, no reportamos el fin de semana, pero para hoy, 25 de mayo, ya tenemos 8 mil 331 millones de pesos dispersados, ya cobrados por los beneficiarios, y tenemos 333 mil 279 apoyos a estos beneficiarios. Entonces, esto sigue creciendo, recordemos, ya tenemos identificados al millón de beneficiarios, pero tenemos que ir despacio con una logística que nos permita no saturar las sucursales bancarias. Vamos a reportar cada día, de lunes a viernes vamos a estar haciendo este reporte, acabamos de recibir una nueva base de ese millón para dispersar a los bancos. Entonces, tenemos a los bancos las cuentas, ya las tenemos con 25 mil pesos, pero vamos despacio, vamos despacio conforme nos lo permiten las sucursales que están abiertas, las sucursales que pueden recibirnos a los beneficiarios con la suficiente seguridad que no los ponga en peligro de un contagio. Entonces, vamos bien, vamos avanzando y aquí seguiremos reportando, como les decía el día de ayer, hasta que tengamos el último, el beneficiario un millón y entonces habremos cumplido la meta de 25 mil millones de pesos dispersados a partir del 4 de mayo. ¡Gracias!